¡Suscríbete al canal! 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 No 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 no, creo que... ¿qué haces? ¿qué hiciste? Oye si no yo no entré o? No, no están haciendo mier... ¡ conchitumadre! me mataron. Nooo... ¿Cómo? Oh, como caigo con mis senos hermosos... Ya te alcancé justo al llegar al suelo. Oh si, me decían estos los paco aquí. ¿qué hiciste? Estan todos muy enojados Si que andate a la misión nomas, andate a la misión Ya, andate a la misión nomas Que pasó? Ufff Viste que me caí De la partida de la anfitriba En serio? Ufff Ufff Ya, voy para allá Ya se está la misión en el que llega el primer video Otra vez tronco Oh, te han cogido el auto mas pajero weón de la historia Y eso, en serio que lo peoré Si, si Concha no weón Uff, man que tengo un sexuel No voy a llegar a ningún lado con este auto weón No 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 Oh cago la vieja ¡Hombre! Hombre de poca fe ¡Jajaja! 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 Es que se ha probado el tipo Te dije que era probado ¡Jajaja! Oh, I'm here to help baby I know every track The morning star working We can build up our stable It hurts that the winter sisters at the same time ¡Jajaja! 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 ¡El toro tan cantadito que tiene como tan... ¡Jajaja! Espera ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es que no recuerda... A Don Miguel... A Don Manuel... No recuerdo como se llamaba... Sabes que tengo una mala impresión... ¿De qué sentido? Que no... Esta no... Esta no está partida, Juan... ¡Jajaja! ¡No! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Viste que casi nos fuimos contra la pared? ¿Por qué? Cuando me alejais hay lag... ¡Aaah! ¡No! ¿Qué hay que hacer, Juan? ¿Leíste algo? No sé... Nosotros vamos al punto de control... ¡Vocate! 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 ¡Ahhh! ¡Vocate! ¡Ven y ver como mueren! Ya, y ahora que se... Yo ahora... ¿Quién? ¿Qué guas decías? ¡No alcanzé a leer! ¡Reclutas chicas! ¿Qué onda? No caché, déjame matar a estos buenos de acá Hola Ya pero... ¿Qué es que vamos a andar? No, ¿qué hay que hacer? No cacho Como que tenemos que reclutar a ti, güey Y bueno, sigue Mira, mira, mira Mantén apretado Z y la recluta No, 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 no están disparando a nadie Ah, ¿era así? No tenía idea, que era así, güey ¡Reclútala! ¡Me están disparando! Ya, sí, está listo, está listo, está listo ¿Tienes cualquier juego? Eh, no, me están disparando en el capú No Y ahí está ¡Uh! ¡No! ¡Lo trompille, lo trompille! Este callejón no lleva a un lugar, no sé Ah, me está ahí Puta el culiao, si vos no se disparan a manejar, güey Ya ves, ¿qué más? ¡Woo! ¡No hay por ahí! Puta el culiao Ya, nos van a hacer mierda Funcionó, funcionó No puedo apuntarle Estaba abandonando a un seguidor ¿Qué? ¡Won, da la vuelta! ¿Estamos abandonando a un seguidor? Ok, a mí me dicen que yo siga Ya, ya, sigue Mételo ¡Mételo chabalá! ¡Mételo chabalá! ¡Uhhhh! Bakes, con land Un poco El manejo Uh ¡Won! Yo creo que... Siempre, siempre tengo que manejar yo, güey Igual llegamos Bájense Ya, yo manejo Oh, what? Uy, Paco! Muere, tío! Corre! ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, faltan dos chicas más, vamos Eh, civilista, por ahí ¿Qué? ¿Te puedo curar o no? Ah, que me estoy muriendo, eso es lo que pasa Ya, vamos, vamos Ya, vamos Me atropides, oh no No me voy a dar todo miedo manejar Con ti, porque se me dé con la Puta la we, ah A mí, a mí, no a ti Oh, cucha Oh, esto bueno no va a ser mierda, we Si igual parece que son parte de la misión, asi que filo Si Ahi estan ahi estan ahi estan Ohhhh Ya ween, bájate Yo los mato vea Ya pues Tú reclutalas, yo los mato Oh ween, me botaron del auto ween Me pite a la La tipa Ya, ahi esta auto Hay que bajar, hay que bajar Ya subete Oh pero subete rápido Oh el ween, lento Dale 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 Concha el neumatico No, viene el atras nuestro Ahhhh Me esta disparando el helicóptero No, ya no Ah si ahora, tengo que no nos deje, no nos sigue el helicóptero Oh Le tengo que intentar salvar Listo Bueno Chuleo, completado Chuleo completado Del lugar Y something Me Segue enjear algo Chuleo No, por el polo A parte de que tiene chuleo, consulta No bla 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 ¿No le a caí nada al Paco ween? Ya oye, porque estaba bailando la macarena Que estaba bailando la macarena ween Se agachó y se pegó Se pegó su movimiento Pélvico ¿Y ahora qué hacemos ahora? Vamos a otra visión ¿Seguimos con Simus? Aquí estamos Oye Tenemos que ir para otro lado Súbete No, no me voy con vos Cuidado que esta guay está para la cagada Igual te gano Igual te gano con Uy que bien calado que le gingia El medio igual Tiene dos ruedas pinchadas Pero parece que es más rápido el medio Oye El medio es una cafetera Oh, está ahí super lagueado El medio usa carbón Oye El medio es un lago Oye El medio es un lago Y yo te veo por ahí atrás Hermano normal ahora Fíjate que estoy agarrando contigo No, estoy lagueado Estoy yo lagueado entonces Jajaja Mira viejito, tengo la arma No sé por qué Protege los negocios de tus contactos Por todo este importeado Como Jajaja Ok El camello, que engrito es el camello El pata camello Tiene que ser una mina Jajaja Me está matando todo el pata Awww No están siguiendo caleta weón No, no están siguiendo brígido Uy pero... Me pasé weón, sorry Ah ok Ya weón Hay que proteger a este weón No, pero me atropellaron ¿Es el camello? Para chiquillos Uhhh ¿Está listo? A todos nomás weón Mata a los rojos Yo mato a los pacos Ya Ya, ¿estamos listos? Hay que... ¿Qué onda hay que matar? Ya, listo, vamos Te persigue la poli Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, que lo único que puedo hacer es sacar la mano por la estenilla Soy anútil Vamo, vamo ¡Dispadar! ¡Hombre! Oh, no, este tipo Ay, no están experience Tengo la capacidad de tener un tanque, de ir en tanque Tengo la capacidad de tener un tanque ¿Dónde está el helicóptero? ¿Está listo? Hay que matarlo el loco Ok, lo maté con lag, lo maté dos veces Aquí viene otro Dos veces que he volado No, 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 no Mata al de arriba Hay que matar al helicóptero El helicóptero es el que no va Ahí está Sal de ahí Yo manejo No, sal de ahí Yo manejo Ya, subete ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pero no! Ok, trato completado, dos de tres ¡Oh! ¡Claro! ¡Yo soy el clonismo! ¡Oh! ¡Me chocaron! Trato de dispararle al helicóptero ¡Para cagar al francotirador! 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 Yo les traigo cuando te pago robado Ya, buena Yo voy atrapillando a todos El fran se los está acarchando a todos Como te ríe el carabinero ¿Ah? Como te ríe el carabinero Matando gente Carabinero de corazón Oh, me chocaste Yo estoy chocado Me están tirando con lag Oh weón, o tu estoy con lag O yo estoy con lag a cagar El que yo cuando manejo contigo Dentro del auto Oh, pero Me dio lag weón Ese fue tembopo weón ¿Quién más? No, pero tenemos a todos los tipos acumulados Tenemos a todos acumulados Hermano ¿Quién me pegó weón? ¿Te acuerdas que fue el...? El tráfico de drogas Supletado Supletado Lucas de nuevo Bien, se dio un respeto por lo menos Estás esperando electrónico weón Sors... 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 Está leyendo la cuestión del tráfico Ya, menos mal Oh ya, elegí toda una misión... Uh, casi me atropellaron Uy, weón, sí que yo estoy con lag a cagar weón Tengo muchos lag a cagar weón Tengo muchos lag a cagar weón Chucha de nuevo, me equivoco Jajaja Nueva misión, nueva misión Tengo dos mejoras, dos mejoras tengo eh Mejora salud... ya Tengo dos mejoras Y la otra habilidad es... Tengo dos mejoras... 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 Tengo dos... Tengo dos mejoras... Tengo dos mejoras... Tengo 김achapazan... Tengo dos... Quédate en cuestión... Ya me voy a comprar esta wea Jajaja En relación con comprar Si wea tengo un pequeño problema con eso wea A ver No quiero comprar eso no? Igual lo compro Si wea para que te de mas plata Uy Jajaja Oh que la cague Sube amigo Vue no puedo subir Hoy la wea de mierda A ver si subiste, vamos Si Jajaja Puta caro Puta nos esta siguiendo de nuevo estos giles No wean Por Facebook Oh Te le volte la camara Jajaja Puta no estan estan de mierda Eso es, mata al fotógrafo Toma Puta el huevo esto Me abri de mierda pero de una manera hermosa Jajaja De una manera muy rota Si Dale Dale sube A este bebe le quedas No me voy a subir a tu auto weon Tapa la caga Entonces voy a intentar llegar Hoy la wea esta con palmas que la crierta weon Uuu Atropele un pago Cinemática, cinemática No que quiere hacer LeyL leleleleleleleleleleleleley Escolta Permite que tu cliente sea divertente Da una vuelta a la ciudad Que? Mantén alejado No se que heroes Ejo como lo araigo Tiene que ser Ya, se me dio feo, y funcionó Ya, no te voy a decir que el cliente pasa un buen rato ¿Qué? Encuentra el punto tercero y luego golpea lo ¿Qué? Ah, esta guaya atrás, esa Ok ¿Qué tengo que hacer? No entendí la hueá Ah, tengo que mantenerme alejado de las cámaras Ah, ¿qué onda? Oh, concha Lleva al cliente al cine triple X, que buena Estos clientes son de los buenos ¿Cachai eso, güey? ¿Cámara? ¿Tengo que alejarme de esos güey? Él me dice que un arma usa hasta un punto Dice, encuentra el punto especial, luego golpealo Y me dice que aprieta una serie de botones Y lo apreté, ¿o no? Y dice que es raro Puta la hueá, hoy estoy manejando como a la hueá, güey Mira, hacemos cambios para que te toque el papel de... Mira, mira, güey Ya, güey, bájate, coche de tu madre Uy, bájate, pero... Oh, mira, hagamos cambios para que haga lo que hago yo, bájate Güey, pero es que, ¿cómo lo vamos a hacer? De un cambio, güey... No, 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 en realidad yo me voy a jugar pelota, no me voy a gastar Quiere que cause 364 puntos de daño Pero, ¿cómo voy a detectar el daño? Bien hecho, deja al cliente Ah, lo hice bien, pensé que lo había hecho mal Quiere que era un trauma, lujo Ya, ¿y ahora? Era un maldito punky ¿Y eso fue todo? Oh, la hueá, venga Si, la tenía una misión así como más... Mira, aquí voló No sé, güey Estoy dando otro save ¿Cuál es encontrar a Simo en el modo teléfono de tu móvil? El goberá, lo seguí en el combate Creo que terminamos con la misión de... Oh, compra, 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 compra ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, aquí está Está guay chica, creo que es Sí A ver, vamos a comprar el Cooling Shop Block, ¿qué es esto? Oh, güey, tratemos de chocarnos a alta velocidad en avión ¿En avión? Creo que no, no, tenemos misión con Simos Ah, no, sí, tenemos misión con Simos Terminamos este capítulo Haciendo un... ¡Ey, asú! ¿Un? Chocando en avión Ok Aquí está un mapa Aquí está un mapa A ver, güey, está mala chucha Oh, ahí está mala chucha A la chucha chucha de la casa ¡Carrera, carrera! ¡No, no, no! ¡Oh, puta! No hay ningún autoacente por acá, güey ¡Carrera, crer! ¡Carrera, crer! ¡Carrera, cálera! ¡Enojaste, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡No! ¡No! ¡Oh! Concha... ¡Un bite mil! ¡Oh! Oye, igual te lo da a 22% Bueno, lléame una caga Día, pero... A ver, dejate la cuenta que vamos a cobrar el quinto Ya, esta la va a meter que subir No, ojalá... Avancemos... Más capítulos por... O sea... Más mi idea era por capítulos O sea, si no sería como lo... Tengo que la cuesta Sí, bueno, si la idea era terminarlo antes que sacaran el cuadro, vení cagando, vamos a terminar Así con el tiempo que llegáis vos, pueden agravar Más... Más... Más poco tiempo que tengo Ojalá... Incluso... Incluso hoy día... Para volver al mejor momento, tomé una... Reca de avión energética ¡Cómprame la avión energética! ¡Quemme! ¡Potra quemme extreme! ¡Ya! Llega luego ¡Varillita! ¡Oh! Estoy en la cara ¡Sí, puh, puh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya... ¡Avión! Tiene que ser avión ¡Oh! ¡Ya! ¿Entonces cuál es la idea? Es tratar de no chocar De frente No vamos a poner de frente Ya... Por ejemplo, tú tenés que ubicar en las dos torres Al medio de las dos torres que están acá Ya... Mirando hacia el norte Y yo me voy a ubicar en la otra torre Que está al frente Y vamos a acelerar Y nos vamos a acelerar el chico, Julio La idea es no chocar, puh, puh Ah, no chocar... Ya, yo... Yo ya venía con la idea en mi cabeza de chocar Pero lo más cercano... Y no chocar Ok ¿Estás en posición? Ya, a ver... ¡I see you! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, estoy justo al frente de estos torres ¿Dónde estás tú? Ya, aquí arriba Ya, déjame subir un poquito para nivelarme No, pues yo bajo un poquito para nivelarme Ya... No, pues... Mejor... Oh, ya sé, weón Ponte... Entre la primera pasada Entre esa weón Y esa weón ¿Dónde? Entre la... Entre las dos torres, ¿cachai? Hay dos pasos nivel Hay tres Entre el segundo y el tercero Ok... Pero, eh... Ponte maya, sí, puh Para que tratemos de chocar ahí Oye, ¿entonces querís chocar o no chocar? Digo, padre, no chocar ahí Ya, déjame nivelarme o no chocar ne... Nooooooo Uh... Ya, casi choqué Ya, entonces... Entre el segundo... Y el tercero Si ¿Pero estáis lejos de la weón? No, el comentario me va a traer Ok, el avión no suena No, no, no creo Ok, vi como explotaron tus misiles Ya veis misiles llegando por ahí Ah, ya, ya ¿Le damos? Denle nomás, denle nomás ¿Con cuál era con chino? Ya, tú haces la cuenta Dale, dale nomás, dale, dale, dale Ya Te voy a hacer lo más cercano, ahhh Yo cacho que vamos a chocar por afuera, verdad Si, no vamos a alcanzar ahí, tengo que Ya, pero voy directo hacia ti, eso es bueno Si, eso es muy bueno Uuuu, vamos a ver si vamos a chocar cerca Ya, Chris cerca o chocar, Chris cerca es chocar bien, si Uuuu No, no, no concha, dobla, dobla Oye Eso Me llegó uno de tus rayitos ¿En serio? Si No era la idea Si claro No era la idea Qué jajaja ¿Dónde estás ahí, güey? Creo que estamos dando vueltas en circulo Si Si No me queremos estar detrás del oro Te tengo, te tengo en la mira Oye No, jodís güey, esto jodís Soy demasiado bueno si no te he matado por... NO! ME QUIERA! ME QUIERA! ¿que esto? ME QUIERA! NO! cambia el vuelo, cambia el vuelo uuuuh... ya ya ooooh igual me... aa cague jajajaja mori weu ya nos vemos próximo capitulo de saint zoo chao chao muere te luego chao chao